Muy buenas tardes a todos los amigos y las amigas que se están conectando en esta tarde a este nuevo ciclo de Martes Literario. Me presento, bueno, mi nombre aparece ahí, Carolina Fernández, y hoy día estoy acompañada de una tremenda amiga, tremenda mujer de palabra también, Gabriela Miranda. ¿Cómo estás, Gabriela? Carolina, entusiasmada, contenta, con muchas ganas de comenzar este diálogo, que a mí me parece que es fundamental y qué mejor que hacerlo con una tremenda amiga como tú, de tantos años que hemos conocido, conversado y dialogado también de estos temas, así que me parece que es fantástico estar hoy. Eso. Una oportunidad para reencontrarse y también para hablar de literatura. Exacto. ¿Comenzamos ya? Así que, bueno, les contamos también, sí, a quienes nos están mirando en este momento, les damos la bienvenida, también les comentamos que pueden ir dejando sus comentarios, vamos a ir dialogando, y la idea es que esto lo podamos hacer lo más interactivo posible, recreando un poco también lo que son generalmente los talleres literarios, en donde uno puede conversar de manera distendida, tomarse un dinito, por ejemplo, para que la conversación sea lo más grata posible. Salud, Gabriela, por este primer... Salud, por este primer diálogo. Ojalá que vengan muchos más. Ojalá. Y bueno, hoy día estamos con mujeres inaugurales latinoamericanas. Entonces también yo creo que sería bueno, Gabriela, partir comentando un poco a qué nos referimos cuando estamos hablando de mujeres inaugurales latinoamericanas. Sabemos que la teoría literaria, sobre todo en nuestro continente, comienza su estudio con la llegada de los primeros conquistadores a América, sin embargo, esa premisa en el fondo no nos permite visualizar que América ya era un continente en donde no estaba abandonado, o sea, había gente, había civilizaciones, pueblos, culturas que estaban interactuando, y desde ahí, por lo tanto, también es importante señalar que estaba dentro de todas las cosas que estos pueblos latinoamericanos hacían, nuestros pueblos latinoamericanos, estaba también el valor de la palabra. El valor de la palabra a nivel cultural y en todos los sentidos, la palabra empeñada, por ejemplo, aquello que digo, entonces, aquello también que se cumple, y dentro de eso también estaban los relatos mitológicos, también estaban las leyendas, y por lo tanto, desde esa visión de la palabra, podríamos hablar, por ejemplo, que existía también, de alguna manera, lo que podríamos llamar hoy día relatos literarios, o con esa calidad de relato literario. Por mencionar algún antecedente, tenemos, ¿cierto?, en la cultura maya, el Rabinal Achí, que es una historia que se centra en un conflicto legal de territorios, y que también le da un valor, ¿cierto?, no solamente a la tierra, sino al diálogo, y a resolver los conflictos a partir del consenso. Pero me imagino que no solamente eso tiene que ver con la literatura inaugural, ¿cierto?, vamos a saludar también a nuestros amigos de Teatro Ingeniero y Movimiento, que nos están saludando, gracias y bienvenidos. Y, bueno, Gabriela, cuéntame tú también, ¿cuál es tu parecer?, ¿cómo comienza todo esto de la literatura latinoamericana?, ¿qué podríamos decir cuando hablamos de literatura latinoamericana inaugural? Bueno, bueno, como tú bien decías, hay toda una literatura que es invisibilizada a la llegada de los conquistadores a nuestro territorio latinoamericano. Se queman cosas, desaparecen cosas. Por supuesto, como es oral, el genocidio va acallando voces, y la literatura inaugural latinoamericana tiene que ver con las crónicas de guerra, con cartas también al rey, y en específico en las mujeres inaugurales en Latinoamérica, tiene que ver con tres espacios, uno la guerra, otro el convento, y otro que tiene que ver con la poesía, que también es escrita en conventos. Entonces, las mujeres que hoy día vamos a conversar son mujeres que o son monjas o fueron monjas. Eso es muy interesante, porque, bueno, decir que yo cuando estudié castellano comencé a meterme en este tema, y ahora lo volví a retomar para poder tener este diálogo, y me resultó súper gratificante, porque claro, cuando comencé a estudiar castellano estaba más chica, y ahí me faltaba mucha lectura, y ahora como que a través de las lecturas y las vivencias que he recorrido en mi vida, debo decir que mi visión de la monja se ha transformado bastante, en estos días en que he estado volviendo a estudiar. Y eso, así que hoy día vamos a hablar de mujeres que fueron monjas, que escribieron desde ese sitio, o desde el sitio de la que se fue de ser monja también. Así que eso, eso para mí es como, y también tiene que ver con la rebeldía, con las ganas de sobrepasar los límites. Estas mujeres tienen eso, que están en la colonia, y sin embargo aquello, y a pesar de su ser monjas, son capaces de tener una voz, y tener una vida que mostrar, y mostrarnos hasta el día de hoy, que nos permite leerlas, y desde ahí también nos permite leernos a nosotras también. Por eso a mí me parece tan interesante, importante este tema de las mujeres inaugurales. Eso. Fue interesante, Gabriela, sabes que yo creo que podríamos partir mencionando a una de estas tres mujeres que tienen que ver justamente con este relato de convento, hablar de una monja rebelde, que en realidad no llegó a ser monja, ¿cierto? Partamos hablando de Catalina de Arauzo, la gran mujer, digamos, de la literatura latinoamericana, contarles, por ejemplo, que ella, es importante hacer la aclaración, no nace en Latinoamérica como tal, ella nace en España, si no me equivoco, en el pueblo de San Esteban, y ingresa al convento muy, muy pequeña, pasa la vida ahí, tiene una tía en el convento, y ella ya está cansada de esa vida conventual, se revela, hay una monja que le molesta, le molesta en realidad todo lo que se realiza, digamos, en ese lugar, en ese espacio de encierro, y hay un relato en donde ella señala que en Víctor Nancy, esas llaves que la llevan hacia la libertad, y un día que se han despidado todas las monjas, toma las llaves, y se arranca el convento, y ahí parte su historia, y se transforma en una de las primeras mujeres, en legarnos, cierto, su relato, su testimonio, a partir de su escritura. Viaja al continente americano, no como mujer, sino que se transforma en un soldado, y además toma la voz de un hombre, y es muy interesante este texto, de Catalina de Arauz, La Monja Alfere, porque también no solamente va pasando por el cambio de rol, digamos, de la monja a la niña, sino que también pasa por este cambio de género, que en algunos momentos ella se posiciona como un hombre, en otros momentos también habla de su ser femenino, entonces es muy interesante cómo pasa por todo esto, digamos, también en términos emotivos, también hay una infinidad de sentimientos, de emociones que son muy interesantes de abordar, viaja a Latinoamérica, hay que señalar también que ella cuenta con orgullo, que mata a muchos indios, lo señala La Monja Alfere, y se enfrenta con su hermano además, que también es soldado, y que también se encontraba en América Latina, que llegan a encontrar en la ciudad de Concepción, en el reino de Chile, y ella por equivocación mata a su hermano, y le van aconteciendo una serie de cosas que son muy interesantes de relatar. Yo creo que una de las riquezas del texto de La Monja Alfere tiene que ver con cómo ella se refiere a ella como ella hasta que se va del convento, y cuando se arranca del convento, ella se transforma genéricamente en un hombre, ahí es cosa de cuando se corta el pelo, que lo deja por ahí, deja por ahí también el hábito, se coloca prendas de hombre, y va a vagar por España, por España como hombre, y ahí me pareció muy interesante cómo ella utiliza su nombre masculino, y así ella va ganando posición en la cultura española, en la religión española, porque se encuentra con el convento, y le dice, oye, pero tú eres, pero bueno, se entiende el tiempo también, y todo de que el sobrino, y después este sobrino se arranca con dinero del tío para dejarlo y seguir sus aventuras, después el hermano, todo ese, me pareció súper interesante también, y repliciste en cuanto a la literatura de esa época, cómo se va posicionando el pensamiento de ella, es decir, nosotras sabemos a través de su escritura que ella está nerviosa cuando se encuentra con su hermano, porque tiene que estar haciendo el papel del hermano, incluso le preguntan, oye, y la Catalina que anda perdida, y ella, oh, estoy nerviosa, tengo que pasar, y es muy interesante en ese punto, y que no se arredra, no teme ser hombre, ella es un hombre, se pelea a cuchillos, a espadas, tiene venganza, no mata al hermano, ella a mí me pareció, me parece una mujer, y lo otro que también me gustaría rescatar, es que en la lectura del libro, una puede encontrarse con un modo de escribir la literatura picaresca, que ya se lo que vea el Guzmán de Alfarache, por ejemplo, porque es rápida, es entretenida, está ahí toda la literatura, ella es una pícara, una pícara pícaro, y ahí está todo el turismo de lo que estábamos hablando, de lo que ahora tiene que ver con la teoría queer, y la performatividad, cómo ella fue capaz de entender eso, eso me parece fantástico en su literatura, en su vida también. Entonces, esta es una de las mujeres que podríamos ligar con el primer concepto que hoy día queremos abordar, que es justamente el concepto de la guerra, la primera mujer que inaugura, digamos, las letras latinoamericanas, nace justamente desde el contexto de guerra, del contexto todavía de la conquista, y posteriormente cuando estas mujeres se sitúan ya de manera definitiva en el continente, va a partir, digamos, todo lo que tiene que ver con la escritura convencional. Me gustaría saludar en este momento, Gabriela, también a todas las personas que se están sumando, viéndonos en este momento, ya saludamos, ciertos amigos de Petro Ingenio en Movimiento, pero también me gustaría saludar a Elsa Rosa, que ella siempre ha estado con nosotros, fíjate que en los martes literarios, siempre una gran amiga también de la, o sea, mira ahí, ¿la viste? La Elsa Rosa. Ah, también me conocí a mi puta, Elsa. Claro, sí, a la Gaby, y también conozco a la Gabriela, así que un saludo, Elsa, qué gusto saber de ti. Y también, bueno, saludar a esa usa mora, que nos está viendo, Bernardo también nos dice, hola, excelente, invitadas, gracias por compartir con nosotros, vuestro conocimiento y experiencia. Así que ahí estamos felices, y también Isabel Martínez, que está mirando en este momento el programa, dice, hola, me encanta el tema que están tratando. Así que a todos ellos, un saludo, y pueden ir comentando también, por ejemplo, si han leído este texto de Catalina de Arauzo, de la monja Alferes, también lo pueden ir, digamos, comentando. Y además, yo me parece, dile. No, es que quería dar el dato, que el texto lo pueden encontrar en Memoria Chilena. Si ponen, la monja Alferes, en Google les va a llegar inmediatamente al texto que pueden leer en línea o descargar en Memoria Chilena, para que se den el placer de leerlo, o de releerlo si ya lo han leído, porque de verdad que es maravilloso. Sí, y de todas maneras, yo creo que acá también, a partir un poco de esta proposición de lectura de Catalina de Arauzo, la monja Alferes, sería también bueno comentar que esta literatura inaugural latinoamericana, está relacionada también con algunos aspectos del lenguaje que son importantes siempre de tener en consideración cuando se leen este tipo de textos, y que tienen que ver también con, digamos, los factores del lenguaje, ¿cierto? Que nos vamos a encontrar con un emisor, ¿cierto? Dentro de un contexto particular, y debemos también recordar que la lengua es un código que puede ser decodificado justamente, a partir un poco de la luz del contexto en el que se producen, digamos, estos textos. Entonces es súper importante también considerarlo, porque el código de la lengua es un elemento, y el factor del contexto también es un elemento importante a considerar cuando leemos este libro, porque muchas de las cosas, muchas de las riquezas que están insertas ahí, pueden pasar inadvertidas, ¿cierto? Si no consideramos que hay toda una, digamos, una cultura que está operando en ese momento para que esos textos tengan esas características. Podríamos mencionar algunas características propias de los, digamos, de los textos de aquella época, digamos, nos estamos refiriendo al periodo de la conquista latinoamericana, y también al primer periodo de la colonia. Como tú bien mencionabas, Gabriela, están las cartas, ¿cierto? Las primeras registros textuales que nosotros y nosotras tenemos en el continente son justamente, por ejemplo, las cartas de Colón, están las cartas también de Cortés, y el relato y la voz de las mujeres es bastante, digamos, es poco frecuente, por eso es tan interesante este relato que deja la Catalina. Yo creo que con toda esta, un poco, visión de querer dar este testimonio y de saber que la historia, las vivencias que ella ha ido adquiriendo son relevantes para lo que se va, digamos, a trabajar en, o sea, para lo que va a quedarnos a nosotros en el futuro. Yo creo que ella parte de una conciencia tremenda de saber que su vida ha sido una aventura y que es importante, claro, que hay que contar. Es tan valiosa su escritura y su visión que ella no teme en poner su nombre, en que ella fue la autora, no usa un seudónimo, no se coloca un nombre de hombre, no. No, esta soy yo, Catalina, que escribe esta, que es mi historia. Mi historia de una mujer que decide disfrazarse de hombre y actuar como un hombre para poder finalmente vivir. De este modo, uno, de acuerdo de cómo ella vivió, pero ella vivió y escribió, y dijo, esto es digno de ser contado, ¿por qué no? ¿Cierto? Y lo otro que me gustaría rescatar de la... que es algo que yo dije, oh, mira cómo está la visión del conquistador, finalmente en el texto, porque me recuerdo en un ataque, en Concepción también, cuando dice, y nos invaden miles de indios. Y yo digo, oh, nos invaden. Es como, ahí está la visión del conquistador, así, pero hago eso. A pesar de que ella es una... Claro, hay cosas que se pueden romper y otras que no. Con las épocas, ¿no? Sí. Pero muy interesante eso también, ese juego del... Tiene bastante de fábula también y de imaginación, como va completando los relatos, con su también forma de interpretar los hechos de una manera fantasiosa. Yo creo que dentro de todo eso, que es bastante épico, también, creo que un poco sigue esta épica, ¿cierto? Del conquistador, de la mujer soldado. Pero a mí hay algunos aspectos que me llaman la atención de este texto y creo que, sin duda, tal vez, uno de los más conmovedores es cuando ella cruza la cordillera. No, sí. No sé si te hace ahí algún... ¿Provoca algo especial? Provoca algo especial, porque también ahí es como que la primera vez que se ve como sufriendo, como que yo todo el relato, la loca lo pasaba bien. Yo me imagino venirse desde Europa hasta acá en una galera, no debe ser amable, pero ella lo cuenta como, como digo, como la novela picaresca, y cuando atraviesa, es otra cosa. Ahí como que se encuentra con la naturaleza, ¿no? Y esta cordillera y todo, entonces, como me gusta por eso. Es maravilloso. La mujer enfrentada a la naturaleza y a la fuerza de la naturaleza. Cómo sus compañeros de viaje van muriendo en el camino y que ella se vaya transformando en la única sobreviviente. Ese relato es... Es potentísimo. Es potentísimo, sobre todo cuando ella ya queda sola en medio de la nieve, de no saber dónde está, y de pronto ver que hay unas figuras humanas un poco más allá y acercarse para ver qué pasa, si le puede pedir ayuda y encontrarse con que esas personas están congeladas en medio de la cordillera y pensar que no va a sobrevivir. Es potente, muy potente. El llanto. Sí. El llanto que ahí se produce. Se permite... Se permite llorar. Se permite... Yo creo que en esos momentos se permite... Lo que no se permitió nomás durante todo el asunto. Porque, claro, la monja le pegaba, la castigaba, castigaba en el convento, después que el engaño, que, no sé, robar, escaparse, pelearse con espadas en el medio del pueblo, porque finalmente se pelea en espadas al lado de la iglesia. Entonces, nada de eso la... No, ella sigue, sigue, sigue. Y esa experiencia extrema la vuelve nuevamente tal vez a esa niña que decide escaparse del convento. Eso me parece que es muy bellosa. Y esa vulnerabilidad que hay en ese... También no solamente reconocerse humano, reconocerse vulnerable. Exacto. Y el otro momento estamos haciendo un spoiler. ¿Cómo dirían los majos? Vayan a leer el libro. ¡Qué libro maravilloso! Así que vayan a leerlo. Así es. ¿Qué dice? Greter III, Rojas, dice, son la resistencia en medio del caos. Mucho amor para ustedes. ¡Oh! Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por el dato. Sí. Tienen que leerlo de todas maneras y como dijo Gabriela, está en memoria chilena. Entonces, está a un clic de cada uno de ustedes. Por favor, lealos. No son más de 70 páginas el relato de la monja Alferez. Ah, y una de las, digamos, de lo interesante de este tipo de relato es lo largo que son los títulos. porque esto es como la autobiografía de Catalina Teurauso, mujer que parte de América y como que cuenta toda la historia en el que le hizo este artículo. Sí. Que es algo que se usa mucho en la literatura, digamos, antigua española, que luego se traslada acá a América. Los títulos del Quijote de la Mancha también, porque dícese de cuándo salió a tantán y que después es como el, y bueno, la picaresca también está así, y en la caballería y todo eso. Entonces, es muy bello, por eso me gustó, lo volví a leer y sentí ese el peso de cómo es cuando una mujer escribe acerca de su vida y su vida ocurre que es una pícara. Con lo más pícaro que puede hacer una mujer, que es ponerse pantalones, y pelear con espadas y hacerse al Férez, nada más y nada menos que la guerra de Arauco, porque no es la guerra de Paz, es como la guerra fundacional de este país, pasarela, ¿no? De la República. Así es. Súper interesante. Incluso uno podría decir, bueno, y hacer una lectura comparativa con lo que hace el Araucana Castell, se podría hacer, o Pineda con Octavio Feliz también, se podría hacer ahí una lectura como para ver qué cosas se unen, ¿no? Con esta visión de este territorio inhóspito. Y ahora, desde la perspectiva también de la actualidad, creo que lo que tú estás mencionando, estos datos, digamos, en el fondo de estas literaturas inaugurales, es muy interesante porque cuando tú mencionas un cautiverio feliz, o la Araucana, o Araucodomado, qué sé yo, son referentes que, digamos, todos y todas los conocemos porque los tenemos escuchando ya desde la escuela, sin embargo, yo creo que aquí es súper importante también que cambiemos, que comencemos a cambiar los paradigmas en la educación, porque cuando abordamos, ¿cierto?, estos aspectos importantes de la literatura universal, o chilena, o latinoamericana en la escuela, en los colegios, en los liceos, es importante también señalar cómo hasta el día de hoy se sigue silenciando a las mujeres, porque también estamos escumiendo estos relatos del currículum escolar, que sería súper importante que las chicas de hoy día también los conocieran, o sea, finalmente, cuando hay una mujer que tiene todo en contra, y a pesar de eso se transforma en una de las primeras escritoras de un continente, es, digamos, la tremenda épica. Exacto, y que más, sí, es la tremenda épica, y que da también como para conversar temas de ahora, por ejemplo, se puede conversar a través de la monja, del tema de género, qué sucede ahí con el sexo género, es súper interesante, lo mismo sucede con el tema de las monjas, qué sucede ahí con el ser monjas, que le quitan a las mujeres que deciden ser monjas, por amor a Dios, entonces, todo eso, y cómo ellas resisten desde la escritura, es muy, muy interesante. Sí, es bueno. Gabriela, y tú tenías un texto que era, ¿de quién? De Marcela Lagarde, que se llama Los cautiverios de las mujeres, bueno, y en su libro habla de que las mujeres estamos cautivas, y habla de cuatro categorías de cautivas, madre, esposa, monja, puta, presas y locas, o cinco en realidad, y entonces, en las monjas, yo cuando, que sea, cuando conversamos contigo, le dije, ya voy a, voy a, y entonces, encontré este texto, que sirve mucho para poder conversar acerca de las monjas, y dice así, y bueno, y su rebeldía con respecto a esto, en la iglesia, la diferencia, ser mujer, se convierte en desigualdad, subordinación, y discriminación, en todos los órdenes de la vida, esta opresión social, cultural de las mujeres, es el sustrato que explica, y da cuerpo a su vez, a las diferencias en el contenido, y en la calidad del pacto que establecen las monjas con Dios, en relación con el pacto que realizan sus supuestos pares, los monjes, con la misma divinidad, el pacto de las monjas con Dios, es inferior al mismo pacto que establecen los monjes, en el discurso cristiano, forma parte de la tradición judía recopilada del antiguo testamento, el pacto mítico de la divinidad Jehová con los hombres representados por Abraham, de este pacto primigenio se encuentran excluidas las mujeres, el pacto bíblico entre Dios y los hombres escenificado por Abraham significa un compromiso único, individual y personal, por el cual el individuo reconoce a la divinidad, es también el pacto por el cual la divinidad escoge entre los mortales aquellos a quienes habrá de proteger y dará poder sobre los otros y sobre la tierra ajena, el pacto otorga además el poder para dirigir y dominar pueblos enteros y debe ser sellado de manera clara, indeleble y vitalicia en el cuerpo el espacio elegido es el pene y la marca del pacto es la circuncisión mediante la circuncisión pacto con Dios el pene es sacralizado y de manera ritual se convierte en falo símbolo patriarcal del poder masculino poder legitimado por Dios las mujeres quedan excluidas del pacto por no tener pene por ser mujeres o por el contrario las mujeres son excluidas del pacto por no tener palo símbolo del poder patriarcal y no lo tienen por su género no solo por su sexo sino que también por ser mujeres y entonces estas mujeres monjas con todo esto con toda esta carga de ser monjas de ser excluidas dentro de una institución de que lo que hace lo que hace es venir a a calcar las estructuras patriarcales de la sociedad sin embargo aquello escriben y como saben que hay un sensor lo que hacen es que poetizan eso que escriben para que no las pillen y no las pretenden de ejes de brujas las quemen las echen y todo eso y todo lo que ya sabemos cosas normales en realidad cosas que pasan es como yo creo que en este tiquiá podrían hacer un libro ahora si estuvieran ¿a quién no le ha pasado? exacto ¿a quién no le ha pasado de tener un pololo que revise los whatsapp o te diga a ver a ver es lo mismo es como el cura confesor claro en ese momento el gran sensor y aquí tenemos otra mujer que vamos a aprovechar de pasar el dato porque estamos hablando de mujeres cierto en general mujeres inaugurales ya veíamos cierto el relato el testimonial digamos la autobiografía de Catalina de Arauzo pero acá hay otra mujer que ya podría llamarse digamos como Tirena porque no es alguien que venga de España sino que estamos hablando de una criolla que nace en 1666 un muy buen año porque también dentro de la simbología y la numerología ya solamente por eso podrían haberla acusado una serie de cosas y es también o está considerada como la primera escritora chilena nos estamos refiriendo a Úrsula Suárez ya digamos si Catalina de Arauzo es poco conocida Catalina perdón la Úrsula Suárez recién vino a salir a la luz su relato en 1994 o sea yo ya había nacido cuando cuando publicaron el texto que había estado guardado en el contento de las Clarisas y también es una tremenda mujer digamos de palabra y que sin duda hay que rescatar y hay que leer también su texto está en la web ustedes pueden buscar Úrsula Suárez y lo van a encontrar así que también podemos hacer un análisis de ese texto que es la segunda recomendación que queremos hacer hoy día a propósito del convento con Gaby a propósito del convento bueno al menos gustaría decir algunas cosas porque o sea como para poder también contextualizar el tema de la monja bueno las monjas en la iglesia católica bueno las despojan de todo de todo lo que se supone simbólicamente significa ser una mujer ya simbólicamente para el orden patriarcal es decir pelo largo se lo cortan no no pueden tener erotismo ni autoretismo ni homoerotismo ni heterosexualidad no se pueden casar no pueden procrear no pueden son infertiles finalmente y todo esto por amor a Dios cambian todo eso por amor a Dios y entonces pero dentro de la estructura está Dios están los curas y están las monjas los curas con directa digamos que conversación con el pulento con Dios y las monjas no con el pulento y las monjas no pues las monjas los curas son intermediarios y en ese ser intermediario en los conventos se conventen en censores entonces cada cosa primero la escritura de las monjas en su mayoría era una escritura que era por obligación tenían que llevar un diario que luego el censor lo revisaba para poder pasar la censura entonces estas mujeres lo que hacen es que poetizan alegorizan sus experiencias que pueden ser diversas y en el caso de Sor Úrsula son muchas a mí una de las cosas que más me me gusta de la de la Sor Úrsula es cuando dice que ella desde que le salieron los dientes se ha dedicado a vengarse de los hombres me parece una cuestión increíble incluso su decisión de ser monja tiene que ver con eso porque después como ella vive su ser monja y como lo cuenta en su relato autobiográfico también tiene que ver con eso con la jugarreta que tiene con los con los con los hombres me parece eso hombre si la burladora de hombres entonces estamos hablando también que una una mujer que sale digamos del canon de lo tradicional y por eso hoy día estamos hablando de ella porque en el caso de la digamos del género de la escritura de monja esto ya existía y venía también en la edad media se dio mucho lo que nosotros podemos llamar como la geografía cierto que son estos escritos de santos y de santas esta historia finalmente novelada de cada uno de estos santos que estaban justamente como ejemplo a seguir para las otras personas pero en este formato digamos que tiene que ver aquí aparecen digamos distintos tópicos como por ejemplo el de la falsa modestia decir yo siendo tan pequeñísima siendo pero la más miserable de las miserables que se yo voy a contar mi historia y así como súper digamos humildemente mi humilde relato yo no soy nada finalmente hay una anulación cierto del ser pero cuando vamos leyendo entre líneas cierto con este contexto que ya conocemos nos vamos dando cuenta que son tremendas mujeres como como bien decías tú porque finalmente se levantan hay una voz de fondo que nos entregan mensajes potentes en el caso de la Úrsula Suárez yo creo que uno de los mensajes más importantes es justamente el que tú mencionabas el ser una burladora de hombres yo creo que eso es tremendo el segundo rasgo que yo creo que es súper interesante es también el que ella se autodefine como la santa comedianta porque dice bueno habiendo tantos santos para todos el santo de los espectadores la santa de los músicos el santo para lo que usted quiera vaya a la iglesia y préndale una vela al santito pero no existe un santo o una santa para digamos para los actores para el mundo del teatro entonces ella dice yo voy a ser la santa comedianta a mí ahora para hacer vela a los comediantes claro y al ser esa santa comedianta también está lo performático que hablabas tú que estaba en la Catalina Erauso y que ella también lo va realizando en el convento porque están por ejemplo los episodios como cuando viste a su sirviente a Choquito que su gente le llama lo viste de mujer lo viste de monja y se mata de la risa y lo pasea por todo el lado o sea ella efectivamente realiza digamos actos súper que a tal el templo del convento y razón por la cual también es súper digamos enjuiciada y ahí también habría que ver digamos de fondo cómo habrá funcionado el tema de la incisición porque por algo también ella manifiesta dentro de su escrito que este es el segundo texto que realiza porque el primero fue quemado por su confesor que finalmente a quien le escribe a vuestra paternidad le señala en el libro vuestra paternidad si eso es porque claro ellos revisan a mí me gustaría leer un texto de la sorúsula que me parece que tiene que ver con eso de la comedianta pero que además le da en el clavo a esto de ser monja entonces también se está riendo de eso como viene lo voy a leer que dice piense vuestra merced que las monjas no sabemos querer que es amor no lo entiendo yo juzgan que salir a verlos es quererlos viven engañados que somos imágenes que no tenemos más de rostro y manos no ven las hechuras de armazón pues las monjas lo mismo son y los están engañando que los cuerpos que ven son de mármol y de bronce el pecho ¿cómo puede haber amor en ellos? y si salimos a verlos es porque son nuestros mayordomos que nos están contribuyendo y vienen a saber lo que hemos menester no sean disparatados ahí está no hay amor aquí ustedes son nuestros mayordomos oye y eso tiene que ver con un antecedente súper importante histórico que a lo mejor las personas que nos están escuchando en este momento viendo no lo conozcan voy a seguir saludando porque está Pérez Gala también la Jocelyn Garrido también nos está viendo y un saludo también para Magali y Acosta y bueno esa sigue comentando dice que había leído también que había leído este texto de Úrsula Suárez entonces bueno uno de esos antecedentes es que en la época de la colonia se acababan las platas de la digamos como de la dote que entregaban estas señoritas para entrar al convento a toda la vida entonces las monjas iban adquiriendo bienes terrenos tenían negocios o sea administraban una gran parte importante de la economía colonial incluso llegaban a hacer préstamos de dinero cuando alguna familia de sociedad estaba se veía en apuro y pero como este dinero podía digamos en algún momento agotarse comenzaron a implementar un sistema bastante particular que es el sistema de los endevotados entonces cuando ella habla de estos hombres dice de estos hombres que vamos a engañar que en realidad aquí no hay amor no pasa nada justamente tiene que ver con eso con los endevotados que finalmente el convento no es el encierro propiamente tal como lo vemos hoy día como podríamos imaginar no sé a las monjas carmelitas de claustro sino que es un encierro en donde por donde va a pasar toda la sociedad colonial y cuando hablo de sociedad colonial me estoy refiriendo que no es toda la gente son los hombres de sociedad de la época que llegan al convento a pedir digamos consejo espiritual a estas mujeres y se reúnen con ellas dentro del convento entonces cuando dicen los estamos engañando nosotras somos de mármol y aquí no hay amor justamente tiene que ver con eso porque ellas les dan estos consejos pero a cambio ellos daban algo ellos deben dejar algún dinerito cierto no es gratis la cosa no es gratis el consejo no es gratis la mano por debajo por entremedio del hábito claro no es gratis la mano la mangancha exacto porque también hacía eso no a mí me parece que es maravillosa la Úrsula porque además que ella no se quedó o sea adquirió poder dentro del del convento pues llegó a ser madre superior ¿no? sí llegó a ser madre superior superior a del convento la Úrsula es decir fue bastante inteligente para poder hacer toda esta jugueta voy a interrumpir un poquito Gaby porque estamos quedando un poquito pegadas salí diciendo nos quedamos pegadas y nos quedamos pegadas salud 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 por el reencuentro salud por el reencuentro volvimos maravilloso ya tú decías que me parecía fantástica la Úrsula sí y aparte todo el asunto que tiene que ver con la corporalidad que está ahí somos de acero y ese ser de acero es una construcción que les hacen en la iglesia es parte de su crianza como monjas como novicias ser de acero porque finalmente nosotras las monjas precisamente están casadas pero están casadas con Dios con la imagen de su hijo Jesús por supuesto y ahí hay todo un tipo de todas las ensoñaciones propias del mundo de las monjas con respecto a Jesús cuando ven su imagen todos esos relatos son súper potentes entonces está por un lado yo creo muy potente el asunto de esta mujer que además yo creo que es importante decir esto que muchas de estas mujeres también para ellas era una decisión irse al convento no es que las obligasen y la decidían porque así no se casaban y así no se podían aprender a leer a escribir a hacer cosas que una mujer común y corriente no podía entonces una monja sí y entonces era su opción para no casarse con el primer tipo que le pusiera a la familia a las que tenían esa opción y tenían dote para entregarla luego a los conventos porque hasta el día de hoy eso tiene que ver con una dote claro bueno y de hecho así también lo dice Úrsula Suárez porque ella dice que el matrimonio no es más que una forma de prostitución lo dice ya en esa época que es muy interesante mira la Ana Parra también la vamos a saludar ella nos comenta en este momento dice en el tiempo que le tocó vivir a Úrsula Suárez no existían los conventos y las monjas debían obtener su sustento dejando manosearse por hombres que se enamoraban de ellas pero sin llegar a la pero sin llegar a la relación sexual y los hombres las ayudaban en lo económico cómo cambiar los tiempos y la sociedad un abrazo para todas exacto entonces y bueno Luisa Reyes también nos dice es con traguito la cosa no tengo vino pero sí cole de mono estoy corriendo a buscar el paso ya Luisa te estaba esperando salud claro hagamos un siguiente salud sí claro con la Luisa cuando llegue con su malemano que rico ya Luisa avísanos cuando haya llegado pasemos salud otro más otro más otro más así que ahí estamos con esta monja tan interesante y también íbamos a mencionar salud también a Isabel Martínez eso oye nos vamos a terminar en puro salud exacto si nos quedamos pegadas no es por el internet por la salud ahora sí como muñeco de 31 minutos exacto oye y la otra y la otra monja que queríamos hablar nosotras era la gran Sor Juana Inés de la Cruz mexicana y ahí ya entra todo el periodo de la literatura propiamente tal porque si acá tenemos relatos testimoniales hasta ese momento las autobiografías ¿cierto? con un formato bastante particular cuando ya digamos aparece la poesía y otros formatos de estructuras poéticas ya estamos entrando directamente al terreno de la literatura como un proceso de la búsqueda de lo estético y en este caso ahí ya nos vamos a encontrar con la Sor Juana exacto y la Sor Juana es una imagen que a mí me produce a la que le tengo profunda admiración porque la Juana es en su lenguaje literario es metafórica pero en su acción de vida no entonces va nomás yo quiero entrar al convento porque quiero aprender y pregúntenme porque yo sé y voy a pelear con ustedes hombres su razón con la mía y les voy a ganar eso a mí me parece o sea si eso no es feminismo ¿qué? en alguna parte yo me paro aquí y mi razón es tan valiosa como la suya porque he investigado porque he estudiado porque sé y me van a tener que escuchar y fue lo que pasó y me van a tener que escuchar y leer en lo que yo les digo lo que estoy diciendo es valioso es importante no solamente desde mi autobiografía sino que también de mi visión estética del mundo y ahí es cuando ella empieza a elaborar poemas bueno filosóficamente la Sor Juana es una una maravilla poéticamente también entonces eso es lo que a mí me llama profundamente la atención de la Juana una rebelde así pero a toda y tremenda intelectual también digamos que la Úrsula ya es una mujer intelectual ella lo desmiente pero en el fondo es por lo que es por lo que se provoca digamos a nivel de comentario en el convento porque también las otras mujeres la apodan como la filósofa o la historiadora y teniendo 12 a 13 años es también la que se encarga de enseñarles latín al resto de las monjas en el caso de la Úrsula y en el caso de la Sor Juana es tanto la incredulidad de que una mujer podía llegar a tener un nivel de conocimiento filosófico estético del latín del lenguaje etcétera de ciencia que incluso la someten a ella a una prueba de conocimientos para verificar que efectivamente lo que ella está diciendo no sea una repetición ni sea un conocimiento elaborado por ella misma con unos jueces todos varones exacto que ella pasó ¿no? para poder entrar eso es maravilloso como ella tiene la fortaleza de no tengo miedo por si yo sé escúchenme pregúntenme incluso pónganme en aprietos que yo voy a salir de acá porque yo sé que aquí vengo me paro con la Juana potente bueno hombres necios ¿no? el clásico ahí está ahí está pero yo también tengo un trocito de la Sor Juana que me pareció súper interesante porque dialoga con la Sor Úrsula en un aspecto lo voy a leer bueno dice ya dice detente sombra de mi bien esquivo imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero dulce ficción por quien penosa vivo si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo más blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica se mía poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía ahí hay un diálogo fantástico el pecho de acero el burlado la burlada de amor ahí uno puede hacer una lectura interesante ¿no? tremenda lectura oye y así se nos ha pasado el tiempo volando fíjate que estamos a dos minutos de terminar el programa y me gustaría sí dale y aquí quiero decir una última cosita que tiene que ver con esta relación entre esta escritura de mujeres en la colonia conquista colonia esta escritura que se va como entrelazando ¿no? me acordé del fenómeno de o sea de la práctica cultural en China de que las mujeres que llegan a tener sus piececitos pequeños bueno por lo tanto van a tener un futuro buen pasar económico porque se van a poder casar bien porque los pines son pequeños bueno y eso esas mujeres tienen un alma gemela en otro lugar de China con características similares a ella y lo que hacen esas mujeres y cuál es la característica del alma gemela es que ellas escriben cartas y esas cartas están escritas con un lenguaje hecho por mujeres desde y para las mujeres y si lo lee un hombre no lo va a poder entender entonces a mí me parece que el lenguaje literario creado por estas mujeres tiene que ver con eso y por eso sería por eso dice me gustó mucho ese como que encontré este poema y este otro y dije oh aquí está como nosotras somos capaces de crear nuestros propios modos de expresión literaria estérica filosófica para resistir finalmente el orden eso eso quería decir eso es bueno y con respecto a que no nos entienden de pronto los hombres voy a saludar también a Rodrigo Ormeño que dice que el texto que acabas de leer de la Sor Juana está escrito en décima esquinela también un tremendo músico y folclorista el el Rodrigo en saludos claro pues tiene que ver con todo eso pero yo digo si los hombres de pronto no entienden ni cuando les pides que te vayan a comprar pan y algo por pan que llegan con pan y otra cosa que te van a entender ahora los textos no no además que imagínate que nosotras decimos no se van a comprar pan y para ti llegan con pan y huevo no tenemos intención de poetizar imagínate ellas que tenían intención de esconder más complejo porque estaba ahí la intención de esconder es importante también ahora es como cambiando esa más más importante explorar las nuevas masculinidades atreverse a leer mujeres por ejemplo tratar de entender mujeres porque y también los hombres de poder digamos visibilizarse a sí mismos desde una perspectiva que traspasa cierto el tema del género de lo digamos convencionalmente establecido o aceptado a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho también Gabriela como de pronto he visto en algunas plataformas de internet hombres bailando la danza en el vientre que se ven maravillosos y hacerlo sin ningún problema sin una autocensura ven ahí ven ahí con todo eso hay que explorar digamos nuestras más feminidades hay que explorar también nuevas feminidades también en ese sentido vamos a saludar a Magali también que dice muy interesante y amena la conversa gracias saludos Magali y bueno para terminar este programa me gustaría contarles que estamos en este momento contando también con el apoyo de la librería L que ustedes lo pueden encontrar así en internet en facebook también en instagram pueden buscar librería L porque para aquellas lectoras y lectores que en este momento de fase 1 no tienen cómo encontrar un nuevo libro bueno ahí lo va a atender Paula Lisboa que es una especialista en el tema de los textos te puede preguntar qué sé yo y va a dar con un texto interesante y no solamente eso sino que también tienen servicio de entrega a domicilio así que lo pueden llevar a su casita para que no salgan ni se arriesgue por el tema del judío entonces saludamos a la librería L y a propósito de eso también comentarles de todas las personas que hayan visto el programa a Gabriela esto es súper entretenido interesante que sé yo porque al finalizar este ciclo del mes de la lectura y del libro en la CEA vamos a sortear un libro que lo van a poder escoger las mismas personas que están viendo el programa por ejemplo hoy día Magali Luisa Claudia José Luis Miranda Rodrigo y todas las personas que han ido de Elsa Rosa todos los que han ido comentando cómo va a quedar grabado este programa y mañana también lo transmitimos por el Instagram y se sube también a la plataforma de YouTube todas las personas que hayan reaccionado en este programa van a poder ir al sorteo de un libro que les va a regalar la librería L y que se los va a llevar a su propia casita voy a comentar yo entonces a todos los amantes y las amantes de la literatura y el próximo capítulo el próximo martes a las 7 vamos a ver Gabriela de veras vamos con las periféricas ¿no? con todas bueno ya como lo conversábamos planificando esto ya somos periféricas pero vamos a ver a las más periféricas de la poesía y de eso vamos a estar conversando de eso vamos a estar bueno comentando leyendo algún trocito de algún poema eso así que vamos a estar con estas chiquillas que son tan interesantes también como estas exactamente así que a prepararse por el sorteo que van todas concursan por igual para un libro de la librería L y la próxima semana entonces nos encontramos con las periféricas con la abandonada con la no leída una temón para la próxima semana exacto es con vinito o cola de moro o cerveza así es así que nos vamos a ir decidiendo y decir Luisa eso 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 me gustó demasiado este martes literario y si es con regalito miel sobre ojuelas así que bueno con esto salud dice mañana es el día de la educación rural por la poetisa Elena Gabriela Mistral dice Rodrigo Ormeño así que vamos a tratar de recogir algún texto por ahí de la Gabriela y bueno recordarles también que todos los días a las 8 de la mañana se sube una cápsula con algún tema esta semana en la CEA que lo estamos dedicando a Roxana Miranda Rupailaz hermoso programa muchas gracias por sus comentarios y nos pedimos palabra al cierre Gabriela hoy sí agradecerles a todas a todos los que están observando escuchando viendo comentando esa es la idea que la literatura nos envuelva y seamos felices comentándola y eso se nota así que eso y nos vemos el próximo martes con el tema de nuestras periféricas nuestras olvidadas que las vamos a sacar a luz eso tuvo fantástica la conversa muchas muchas gracias gracias muchas gracias nos vemos el próximo martes chau 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 salud salud